Es el momento de defender a México. Sí, a un servicio eléctrico que llegue a todos los hogares y a la industria nacional. Sí, a una industria eléctrica en manos de la nación. La propuesta presidencial de un mercado eléctrico de grandes consumidores significa en la práctica desmantelar la empresa pública. No a la privatización, un partido cercano a la gente. ¡Perdé! ¡La patria no se vende!